Vámonos inmediatamente, ¿qué les parece con el doctor Yasgar? Ya está con nosotros nuestro otorrinolaringólogo. Estamos en una temporada muy fuerte de dolor de oídos por las vacaciones. Hoy tenemos al doctor Yasgar Barragán, que ya está listo y preparado. Doctor, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos, por recibirnos. Sí, muy buen día. Un saludo a ti, a todo el auditorio, a la audiencia, y muchísimas gracias. Qué bueno volverte a escuchar. Y sí, precisamente, Ceci, es temporada alta de gente que se queja de dolor de oídos. Se llama tal gesto en lenguaje médico, pero suele ser algo frecuente en las personas que van a los balnearios, a las playas, o inclusive en ambientes muy húmedos puede haber la presencia de molestias, dolor. Hay personas que dicen que cada vez que van a la alberca o algo así, les da algún problema, pero son una mezcla de diferentes factores. Es la humedad, es la temperatura, y la condición con que la gente trata de asearse sus oídos. Creo que esa sería la principal cuestión. La gente cree que usar hisopos, o les dicen también cotonetes, pues será algo bueno para secar los oídos cuando nos mojamos en una alberca, en la playa, pero muchas veces esos hisopos no están estériles o, aunque no haya salida de sangre a la hora de rascarnos los oídos, pues pueden lastimar la piel y generar que algunas bacterias puedan meterse ahí. Esa condición se llama otitis externa aguda y, precisamente, es de lo que más dolor genera cuando uno se queja de dolor de oído. Puede haber otro tipo de dolores de oído. Ahora sí que el oído se compone de tres partes, una externa, una media y una interna, pero para no revolver a la audiencia, el dolor de oído externo cuando subimos a la playa puede ser debido a esa manipulación inadecuada. A tratar de meternos remedios para limpiarnos los oídos también eso ocurre. Mucha gente cree que es pertinente que utilicemos agua oxigenada, pero en realidad un oído con agua oxigenada puede infectarse más fácil. Aquí mi consejo para todos tus radioscuchas, para todos quienes están atentos, no le hagan caso tal vez a la abuelita, a la vecina, a la mamá. El médico es quien debe decirles qué es lo que puede utilizar. Y no dejen que les crezca el dolor porque también eso es algo muy importante. Ah, me duele un poquito el oído. Mañana a ver cómo avanezco. El antibiótico, el desinflamatorio, el tratamiento que puede hacerles, quitarle la molestia el día de hoy, mañana puede ser insuficiente. Eso es parte de lo que tendríamos que decirle a todas las personas que nos hacen el favor de escucharnos, para poderlos atender bien. Pues esto es bien importante, doctor. Entonces, no dejar al ahí se va el dolor de oído. Hay que ir con su médico otorrinolaringólogo para que chequen cómo está el oído, doctor, porque si no, entonces podemos seguir con ese dolor, ¿verdad? Sí, claro. Y también puede haber problemas mayores. Me metí algo, me perforé el tímpano. Puede llegar a pasar. Hay personas que hacen eso y pues obviamente me pongo un remedio y a lo mejor estoy perjudicando más mi oído. Y eso es lo relevante. O sea, primero, el dolor es muy intenso. De lo más intenso que hay, yo creo que compite con un dolor de muelas. Quien lo haya tenido ya sabe de qué se trata. Pero de verdad, sí, es la parte donde uno dice, ah, pues dile al doctor, sí, pueden mandar una foto de la oreja, pero ahí hay que revisar el interior del oído. Así que sí es una de las partes donde nosotros médicos podemos creer, pero lo importante es no dejar que se agudice el problema. Eso es lo importante. A ver, aquí la señora González, ¿me puede doler el oído y taparse porque tengo bruxismo? Sí, ese tipo de molestias, que no se trata de un problema de una infección momentánea, estamos hablando de que la parte delantera del conducto del oído es la articulación de la mandíbula y eso genera inflamación y hay la percepción de que el oído está tapado, sucio, que tiene líquido. Sí, es un problema más bien de tipo que tiene que resolver el cirujano más filofacial, pero habría que ver que el conducto estuviera limpio o revisara el oído para que estuviéramos seguros que no tiene nada más. Perfecto, no hay que ponerse nada, hay que ir con el otorrino. Bueno, pues es que es de los lugares donde aquí la gente dice, pues, ¿qué cree que sea? Hay que asomarlo, hay que utilizar un... La gente tiene celulares con cámara muy buena, pero no es tan buena para poder revisar el interior del oído. Nada como un médico que revise el interior y diga, tienes esto, tienes lo otro, tal vez eso es lo importante, Ceci. Muy bien. Aquí Araceli Juárez le pregunta, ¿cuál es la causa principal del dolor de oído? En el caso de una persona que se fue a un balneario se rascó, a veces la gente dice, no, no me mojé, no me hice nada, pero me metí un algodón, hice algún intento de limpiarme, eso puede ser suficiente, inclusive la moda de las personas con las uñas postizas, no sé cómo se llamen, se rascan el interior del oído y pueden lastimarse, aunque no haya salida de sangre, y eso genera también una títica externa. Esa es una de las causas principales, cuando el oído duele y pensamos en alguna infección. Perfecto. Doctor, ¿a qué teléfono nos podemos comunicar con usted? Claro que sí. Para generar alguna cita, una revisión, el teléfono es el 33-36-01-50-75-74, y ahí con toda confianza podemos atenderles y revisar sus oídos. Es muy importante, muy valioso. Gracias, doctor, que esté muy bien, nos vemos para la próxima. Cuídese. Muchísimas gracias, Ceci. Gracias, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, hay que cuidarnos los oídos.